Bueno y aquí estamos ya de regreso con este almuerzo de negocios en esta portada de negocios del día de hoy y bueno a nuestro público por favor que nos reporte como está escuchándose este programa por las diferentes vías tanto por radio, por nuestra aplicación móvil, por los sistemas de podcast, por YouTube que nos reporten y nos escriban por nuestras redes sociales o a través de la misma vía como nos estamos escuchando ¿verdad? a través de esta 89.3 FM Rafael mira muchas cosas, muchas cosas que están ocurriendo varias transacciones muchas transacciones que están ocurriendo y una de ellas pues está generando mucha noticia en la mañana de hoy o desde anoche inclusive desde que se empezó a conocer esta información y es la fusión entre dos aerolíneas una muy conocida en la República Dominicana, otra no tanto se refiere el CNBC, refiere esta fusión ¿verdad? obviamente esto es un proceso que tiene que irse dando poco a poco pero sería una fusión entre Spirit Airlines, esta aerolínea de bajo costo que tiene su base de operaciones en el aeropuerto de Fort Lauderdale en el estado de la Florida y otra aerolínea también de bajo costo que se llama Frontier Airlines que no es tan conocida pero que tiene operaciones en la República Dominicana sobre todo en el este sí, pero viene aquí ¿eh? a Santo Domingo ellos lo que no tienen es mucha frecuencia creo que son dos vuelos semanales no es tanta la frecuencia que tiene Frontier pero son dos aerolíneas de bajo costo que se estarían sumando que ya ambas se pusieron de acuerdo y que de ser aprobado por las autoridades correspondientes y ahí hay varias varias oficinas estatales que tienen que ver con esta fusión crearían la quinta aerolínea más grande de los Estados Unidos ¿ay? conversábamos con nuestro amigo y hermano Roberto Soto y nos comentaba él y lo recuerdo que en años anteriores habían sonado estas intenciones y que luego eso se detuvo porque aparentemente aunque eso nunca se dijo de manera oficial aparentemente las autoridades no iban a permitir esta fusión yo no entiendo por qué porque cuando usted se va a convertir en la quinta aerolínea de un país usted no está afectando la competitividad de un sector no y además por ejemplo en el caso de los vuelos internos que es donde Spirit es más fuerte tiene muchísima competencia interna en Estados Unidos pero muchísima pero independientemente de eso es que usted ahora si tú me dices se van a juntar Delta y American Airlines yo te digo conchale pero se van a juntar las dos más grandes sí eso sí pudiera afectar el desenvolvimiento competitivo de un mercado pero el hecho de que Frontier y Spirit se unan yo no veo más allá de que ambas son de bajo costo yo no veo donde está la complicación y donde está la problemática de eso sí hay fusiones complejas por ejemplo recuerden siguiendo con los ejemplos la fusión de T-Mobile en la parte de telefonía con Spring que se hubo se tuvo que hablar bastante para que se fusionara sí 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 y hubo que hablar con mucha gente eso es verdad hubo que hablar con mucha gente sí porque es que señores desde que los norteamericanos ven el fantasma de monopolios oligopolios todo este tipo de cosas los norteamericanos y sus autoridades inmediatamente gritan y y salen las autoridades a decir que eso no es posible pero como bien dices se está hablando de una fusión que crearía un el quinto la quinta aerolínea más importante yo entiendo que eso no no tendría ninguna situación ¿no? es una aparte de que aparte de que hay que decirlo tanto Frontiers como Spirit son dos líneas aéreas muy pequeñas en Estados Unidos ¿eh? cuando tú hablas de JetBlue cuando tú hablas de Delta cuando tú hablas de American Airlines ahí sí ya tú estás hablando pero no son tan pequeñas bueno pero con relación a las con relación a las que ya acabo de mencionar no pero claro pero por eso quedan por eso si tú las sumas a las dos quedan en quinto lugar pero pero Spirit tiene pues Spirit tiene el aeropuerto de Fort Lloyd y le enteró para yo solo prácticamente prácticamente ahí casi lo que aterriza y despega de ahí es muy poco que no sea de Spirit Airlines el acuerdo Rafael tendría un valor de 6.600 millones de dólares y estaría estructurado de la siguiente manera Frontier tendría el 51.5% del total de la empresa y Spirit tendría tendría el resto 48.5% los inversionistas de Spirit recibirían 1.91 acciones de Frontier además de 2 dólares con 13 centavos en efectivo mientras que las acciones de Spirit están valoradas en 25 dólares con 83 centavos y eso es un 19% por encima del valor de lo que tenía Spirit antes de que se diera a conocer esta noticia el mercado está compuesto de la siguiente manera Rafael está American Airlines que anda como por un 23% del mercado estoy viendo aquí una gráfica que no me queda exacto el número luego está Delta que anda por un 20% y United que tiene que tener como un 15% y entonces está Spirit y Frontier que cada una tienen como un 5% del mercado aproximadamente 5 y 5 sería como un 10% y por eso y por eso es que se convertirían en la en la quinta esa es la participación de en términos de tamaño de asientos disponibles vamos a ver vamos a ver que ocurre mira ahí tiene que bailar en esa decisión la FAA que es la Federal Aviation Administration atención el monstruo de Nueva York que sabe mucho de esto ahí tiene que bailar también la comisión antimonopolio en estas fusiones siempre hay que mandarle a ellos para que ellos digan si eso se puede o no se puede ahí tiene que bailar también el IRS aunque el sector de las aerolíneas es uno de los sectores más regulados en todo el planeta entonces no parecería que habría ningún inconveniente en ese sentido vamos a ver que ocurre ahora la pregunta del millón de dólares Spirit se traga a Frontier como marca o Frontier se traga a Spirit porque yo creo que Spirit como marca es mucho más conocida y mucho más fuerte sí bueno hay que ver cuál es el plan de de si dejarlas individual si dejarlas que manejen se manejen de manera porque son dos marcas muy fuertes no no eso hay que sumarlo eso hay que poner una sola marca ¿no entiendes que una sola marca? claro viejo porque es que acuérdate que el sector de las aerolíneas hay mucha competencia entonces ¿qué sentido tiene tener dos marcas para tener dos presupuestos? mejor todo sumarlo todo a una sola marca y entonces así yo puedo sacarle provecho a mi presupuesto de marketing y publicidad sí Spirit es mucho más conocida y tiene un mercadeo más agresivo es la realidad pero lo que pasa es que la adquisición es al revés también vamos a ver vamos a ver porque es que la marca más pequeña es la más fuerte desde el punto de vista de branding pero la que está poniendo lo cuarto es Frontiers es interesante ese caso de negocios ahí Frontiers hay que ver si es Frontiers un poquito más grande que yo hablo del punto de vista de branding sobre todo sobre todo en Latinoamérica Spirit es mucho más fuerte que Frontiers no y en el yorka en Estados Unidos también también óyeme esos aviones amarillos es que no es que a nivel de low cost Spirit es muy fuerte muy fuerte así mismo mire quiero quedarme pero vamos a ver vamos a estar aquí a ver qué pasa a ver qué sucede con esta fusión a ver cuál es la decisión final que se toma con ella porque lo primero es antes de nosotros hacer todas las conjeturas y análisis posibles es que las autoridades digan que sí eso es lo primero mira Ravelo y una fusión perdón una adquisición de la cual nosotros no hemos hablado que tiene también incidencia en la República Dominicana fue esta transacción importante debido a que en ese en ese tramo donde se dio nosotros todavía estábamos con el tema de los programas especiales y es que la alemana Delivery Hero tomó el control total o casi total de Globo tras valorarla por unos dos mil trescientos millones de dólares el grupo alemán adquirió un paquete adicional del treinta y nueve coma cuatro por ciento del capital de la empresa y ya supera a nivel de acciones el ochenta y tres por ciento de las mismas así que Delivery Hero no es conocida por supuesto por estos lados porque Delivery Hero es una es un delivery alemán que opera en Europa con mucha eficiencia y que tiene mucho capital de trabajo Globo que sí se conoce de este lado del planeta fue adquirida por esta eso fue a principios de enero del presente año ya las autoridades han dado el visto bueno de todo esto y es una transacción que se prevé ya cerrar definitivamente en este primer trimestre así que el valor de Globo estaría llegando a los dos mil trescientos millones de euros según ha informado la compañía y es un una inyección de capital importante y los demás accionistas de Globo están invitados a sumarse a compra de acciones o venta de las mismas y de acuerdo a las cláusulas para compensar a los vendedores en caso de que hubiera una operación en los próximos 12 meses se pagará una prima adicional si quieren vender así que Delivery Hero considera que esta operación complementa a ambas compañías es una tendencia no solo en Europa sino desde el lado del planeta que se adquieran entre ellas porque llega un momento en que una marca como Delivery Hero está creciendo tanto que lo que le toca es comprar otra eso es lo que eso es lo que lo que toca comprar otra y eso fue lo que ellos hicieron con Globo mencionamos a Globo porque Globo tiene operaciones aquí en la República Dominicana Globo se fue ya ah ya se fue Globo Globo está aquí bueno yo todavía veo yo veo a los Delivery de Globo todavía en la calle no tú ves los bulticos de Globo solo los bulticos que dan si porque es que Globo ya no está Globo eran los bultitos amarillos si pero ya no está Globo Globo se se fusionó con con quien fue que se fusionó Globo fue con perdido ya o fue con Hugo déjame ver bueno pues hay que buscar eso hay que refrescar esa parte porque al final del camino ya Globo pertenece Globo Globo se sumó a pedido ya a pedido ya pedido ya compró Globo creo que fue una transacción Latinoamérica completa sí 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 pero bueno parece que lo que hicieron con Globo fue que la picaron en varios pedazos y para el mercado de Latinoamérica donde pedido ya tiene mucha presencia y tiene mucha importancia vendieron esa porción para acá y en Europa tiene otra otra forma de operar y se quedó funcionando digo yo mira Rafael y en otra en otra transacción hay o bueno no es una transacción per se pero es como una novelita que venimos escuchando desde el jueves la marca pelotón de la que hemos hablado recurrentemente en este programa en los últimos en el último año año y medio que es un fabricante de bicicletas estacionarias y de caminadoras que vienen con unas pantallas que se conectan por internet y que usted tiene entrenadores que le dan seguimiento para sus planes de ejercicio y que se convirtió en algo muy popular durante la pandemia cuando todos los gimnasios cerraron sus puertas luego tuvo una crisis con este actor de la serie eh de Sex and the City una nueva temporada donde el actor este murió y se supone que después de haber hecho ejercicio con una de estas caminadoras de pelotón pues ahora Rafael anda un rum rum para llamarle popularmente a lo que sería un rumor en la República Dominicana primero que Amazon la quiere comprar luego que Nike también está interesado en comprarla y ahora como si dos pretendientes no fueran suficientes ahora hay una fuente que dice que Apple está involucrada de manera agresiva para comprar a pelotón Amazon Nike y Apple tres grandes ligas yo la vendiera de pelotón óyeme yo la vendiera porque el mercado el mercado de las bicicletas estáticas llegó a un tope de ventas a un tope de madurez y ahora puede ser que se produjo una caída libre debido a el tema de la movilidad yo la vendiera yo creo que también pero entonces ahí hay un lío interno ahí hay un plento interno porque hay un grupo dentro de lo que está el CEO de la empresa que se llama John Foley junto con otros tienen el control de el 80% del control de los votos dentro de la empresa y ellos no quieren vender entonces hay otro grupo me parece que no tiene la mayoría no tiene el control accionario dentro de lo que está Blackwell Capital que es una firma que es inversionista ellos dicen vamos a vender y probablemente está dando las mismas razones que tú ya esta empresa llegó a su tope y ahora lo que necesita es el apoyo de otra estructura que la ayude a seguir vendiendo no tenemos que decir lo que es Amazon verdad para lo que sea que usted quiera vender Nike por un lado le agrega ese valor relacionado con lo deportivo con la con la salud con una de las marcas más importantes del planeta Apple siempre ha querido una tajada de ese mercado ¿no? y inclusive ellos lanzaron unos planes de ejercicios a través de su de su de su teléfono es decir que habrá que ver ahí Rafael que va a pasar a mí tres gente detrás de algo que oficialmente no se está vendiendo a mí me extrañaría bastante si la compra Amazon si la compra Amazon quizás es para que otra no la compre pero me extrañaría bastante porque Amazon la tendencia es ellos mismos impulsar sus propias marcas sus marcas sus marcas propias perdón y y trabajar por ahí me extrañaría muchísimo que ellos compraran pelotón si me hace sentido Nike me hace mucho sentido Apple no lo veo descabellado pero Amazon lo veo muy muy lejano porque yo lo que me imagino es su bicicleta estática marca Amazon o la otra más otro nombre que ellos quieran ponerle así así lo veo yo Peloton Interactive déjame ver las acciones han crecido en un 20% Rafael eso va volando míralo ahí en el día de hoy Peloton una marca que te llega al corazón cero infarto ha crecido muchísimo las acciones de pelotón ahora cuestan 29 dólares con 40 centavos y la capitalización bursátil de esa empresa es de 9.713 millones de dólares ¿de cuánto? 9.713 pero espérate que rácase el bolsillo sí claro no hay que buscar hay que buscar 10.000 millones ahí rapa para comprar por lo menos sí para arrancar a negociar sí 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 porque eso es lo que vale sin embargo las acciones como estamos diciendo han crecido un 25% y por ahí era que andaba el precio cuando ellos se colocaron en bolsa por primera vez y se convirtieron en una empresa pública es decir que ellos han regresado al precio inicial en que empezaron a vender buen momento para vender el pelotón necesita necesita mucho capital de trabajo para lo que le viene al tema de la competencia de 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 lo que son bicicletas estáticas lo digo desde el punto de vista de tecnología las grandes vendrán por ahí con sus modelos y yo creo que pelotón es un excelente momento para vender ese es mi humilde opinión yo estoy de acuerdo contigo también totalmente así que con esa información cerramos esta portada de negocios del día de hoy vamos a un break comercial y en retorno vamos a hablar un poco de economía sobre un capítulo bursátil un capítulo no 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 Gracias.